A ese momento, importantísimo momento para sus maridos, se le llama... Gol. Vamos a ver si todo lo está entendido. Mira, se quita lo de friends o dispensa. Gol. Por eso sus maridos no las pelan los domingos. Yo cuento uno, dos, tres y ustedes gritan... ¡Gol! ¡Uno, dos, tres! ¡Gol! Mucho ruido, señoras, y muy poca emoción. Y en el momento por el cual hemos... Buscamos tantas cosas en la vida que a veces se nos olvida vivir. Saber vivir. Añejo de Bacardi. Saber vivir es no excederse.